Inventario 18BE51-300 corresponde a una camioneta Nissan Frontier modelo 2018 color azul Presenta daño en la puerta frontal Daño también en la suspensión delantera izquierda, suspensión chueca Parabrisas roto Daño también en ambas puertas, salpicadera y caja batea del lado derecho Posible daño en la suspensión trasera, derecha, se alcanza a ver ligeramente chueca Cofre dañado, paro derecho roto Refuerzo de fascia doblado Marco radiador dañado en la parte baja Las puntas del chasis también dobladas Su faro izquierdo también roto en la parte interna El motor aparentemente completo Cuenta con caja de fusibles Computadora, portafiltro Su batería Así te dé motor un poco de succión La tolva rota El ventilador posiblemente dañado Radiador y condensador doblados Suspensión delantera chueca Surrín doblado, la llanta rota Descansamos a ver los componentes dañados de la suspensión Su parabrisas roto El espejo completo El interior, vestiduras de tela Interior sucio Cuenta con la parrilla Suelta, es emblema La camioneta es estándar Cuenta con el estéreo Molduras del tablero Molduras del tablero En la parte baja dañadas Anterior en la parte trasera sucio Cuenta con su fascia La fascia rota El toldo Abollado Igual que su pilar Del lado izquierdo Caja batea Del lado derecho dañada Su calavera rota La suspensión trasera Se alcanza a ver ligeramente chueca La llanta baja Ambas puertas dañadas Los cristales rotos El espejo roto Salpicadera dañada